¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Besiesh. Vamos a probar este juego. Bueno, juego. Vamos a probar este programa. Más programa que juego. ¿Qué es esto? Estaréis preguntando. Bueno, pues esto es una cosita que ha salido hace poco. Se trata de un simulador de físicas casual. Creo que sería la mejor definición que tiene. Y ya te digo, no es tanto un juego como un programita de físicas. Entonces, es muy casual, es muy bonito de ver, muy sencillo de utilizar, pero yo no lo llamaría juego porque el programa en sí no te ofrece mucha diversión, sino que depende más de ti, de tu creatividad y de tu imaginación, ser capaz de divertirte con esto. Entonces, si tú tienes mucha creatividad, es como Lego, ¿vale? Imaginaros que este juego es como Lego. Si tú tienes mucha imaginación y tienes mucha creatividad, te lo vas a pasar pipa haciendo invenciones. Si eras un poco más como yo, un poco más ceporro en ese sentido, pues igual este juego no es para ti. Y sigo diciendo juego cuando igual la palabra sería simulador. Entonces, vamos a probar. He desbloqueado unas cuantas misiones, porque veis, va un poco por misiones. Creo que he llegado hasta la 8, correcto, hasta la 8. Pero vamos a empezar desde el principio, que es lo interesante. A ver. Aquí nos enseña, en el nivel 1, nos enseña un poco a construir, ¿vale? Lo primero que te da este juego es una zona de construcción, que es este recuadro, y un bloque inicial, ¿vale? Este es el corazón de nuestra máquina. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tan simple como coger de aquí, en estos menús, diferentes objetos, y engancharlos con un simple clic, ¿vale? Clic con el ratón, clic con el ratón, y listo. Y luego entre ellos también se pueden enganchar, ¿vale? Entonces, en la primera misión nos dice que hagamos un coche súper simple, ¿vale? Quiere que destruyamos esta casa. Tan sencillo como colocarle unos palos, una rueda, que la he colocado mal, por cierto. Vamos a borrarla de ahí. Colocarla en el suelo, darle a play, y ahora simplemente con la flecha del teclado, hacia adelante y hacia atrás, ¡wop! ¡Listo! Y el pobre granjero diciendo, ¡no, mi casa! ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo? Ya, ya, lo siento, lo siento. Vale, vamos a pasar a la siguiente misión. Que realmente, podríamos repetir esa misión todas las veces que tú quisieras. Vale, ahora tenemos que destruir un molino. El problema del molino es que está a cierta altura. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues, una vez más, nuestra imaginación. No existe una manera correcta de hacerlo. Puedes hacerlo de la manera que quieras. Puedes hacer una torre muy alta y adelante una espada que vaya dando vuelta, una sierra, un disparo de un cañón. Como vosotros queráis. Entonces, yo creo que lo voy a hacer con un cañonazo. Vamos a construir aquí encima. Vamos a poner una arma. El cañón, que se dispara con la C, solo tiene un disparo. Vale. Y... ¡Fuego! ¡He fallado! No solo he fallado, sino que la potencia del cañón ha sido tan poderosa que me ha roto la rueda. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a acercarnos un poquito, a ver si es que ha sido mi problema. ¡Fuego! ¡No! ¡Fallo! ¡Fuego! ¡Ahora ya que sí, que sí! Me ha acotado la gallina diciendo Tío, ¿qué te ha hecho el molino, loco, de la vida? Bueno, no que sé. Algo me habrá hecho. Algo, algo me estaba mirando mal. Tengo, sé, como... Ay, no me sale ahora, como... ¡Ja! No me sale la palabra, bueno, da igual. El Quijote, tío, no me salía la palabra. Vale, siguiente misión. En esta misión no has de destruir, sino que tenemos que llegar a esta zona. Problema. Que en mitad tenemos unas minas antipersonas. Entonces, claro, si yo voy en línea recta, pues pasa lo que pasa. Efectivamente. Vale, no es opción. Entonces ha llegado el momento de mejorar nuestra máquina mortal. Vale, la vamos a mejorar con algo llamado Steering Hinge. Que no viene a ser otra cosa que un volante. Entonces vamos a eliminar estos bloques de aquí. Momentáneamente. Vamos a colocar esto aquí. Le vamos a poner... No solo tracciona las cuatro ruedas, sino giro las cuatro ruedas. Porque así giraremos mejor. Creo yo. No soy físico. No tengo... No entiendo de automóviles. Pero creo que si giran las cuatro ruedas, tendremos mejor giro. Vale. Giro izquierda. Giro dere... Giro derecha. Giro izquierda. Ok. Pues nada, vamos hacia allí. El problema es que estas ruedas derrapan. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Oh, yeah! Reto conseguido. ¿Podría haberse hecho de otra forma? Pues sí. Podríamos haber disparado un cañón. Haber quitado las bombas. En fin. Muchas formas de hacerlo. Cada uno que lo haga como pueda. ¡Siguiente zona! A ver que... ¡Uh! Esos arqueros tienen pinta de estar enfadados conmigo. Y hay una bomba ahí al lado. Con lo cual... Bueno, podemos utilizar la bomba contra ellos. A ver si yo disparo. ¡Oh! ¡Oh! Ok, vale. Nos hemos deshecho de los arqueros. Pero ahora tenemos que destruir el molino y la casa. El problema es que ya no me quedan más disparos. Vale. Pues hay que mejorar nuestras armas. A ver. A ver. ¿Qué necesito para destruir la casa? Para destruir la casa... Podría... Colocar esta aquí. Esta aquí. Esta acá. Esta acá. Ok. Y ahora podría colocarle... Un pistón. A ver. Con la H. Si yo le doy la H... ¡Oh yeah! Eh... Relajad, relajad. Que estoy haciendo pruebas. Vale. Con eso me puedo cargar la casa. Pero luego... El problema es que el molino está más alto. Vale. Pues para el molino... Esta altura... Vale. Una altura importante. Vamos a colocarlo... Aquí. 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 Esto estoy viendo que voy a necesitar contrapeso. Vamos a colocarle un contrapeso. Y... Vamos a colocarle para el molino... ¡Oh oh oh! Un pincho. Un pincho o una espada. Hmm. Creo que la espada es más larga. Vamos a utilizar la espada. Madre mía. Esto ya empieza a dar todo el miedo. ¡Fuego! Vale. No hemos desechado los arqueros. Es un problema menos. ¡Uh! Le ha dado tu tiempo a dispararme. ¡Qué malvado! Vamos ahora para... ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo derrapa el coche? ¿El coche derrapa? Bueno, el coche. Es lo que tiene que el suelo sea... Una superficie completamente sin rozamiento. ¿Qué? Esto... Madre mía. Bueno, sin rozamiento no. Porque entonces no podríamos ni movernos. Pero con muy pocos rozamientos. Vale. Vamos. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No me digas que no llego. No llego. Por un centímetro no llego. No me lo puedo creer. Bueno, y si hacemos un poco de 4x4... ¿Qué me dices? Ahí está. Vale, 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 vale. Vale. Ahora nos toca ir a por la casa. Vamos por la casa. En serio. Tengo un problema de giro, ¿eh? Tengo un problema de subviraje bastante importante. Vamos para allá. Vamos a por la casa. ¡No, no, 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 no! ¡He perdido una rueda! No pasa nada. Podemos conseguirlo. Todavía podemos conseguirlo. Una rueda no pasa nada. Es un problema, pero... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios santo! Vale. ¿Es un problema perder una rueda? Sí, es un problema perder una rueda. ¿Es el fin del mundo? Hombre, igual podemos ir... Conseguirlo. Creo que... ¡No, no, no! Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. ¡No! ¡No puedo conseguirlo! ¡Me paso! Vale. Giro. 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 Podemos, 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 podemos... ¡Sí! ¡Ay, Dios santo! Vale. Hemos tenido un pequeño problemillo, pero lo hemos conseguido solucionar. Siguiente zona. A ver qué nos encontramos aquí. ¡Ostras! Matar al 90% de la gente. ¡Eh! ¡Deja de destruir nuestras casas! No, no, pero a ver. Podemos hablar, ¿eh? Podemos hablarlo. No, vamos a destruirte. No, no, pero... Escuchadme, escuchadme, escuchadme. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Morid! 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 ¡A puñetazos! ¿Estáis seguros? Estoy aquí dejándome el dedo. ¿Estáis seguros de que queréis esto? Que os reviento puñetazos, ¿eh? ¡Que os reviento puñetazos! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Me están tirando abajo! ¡No! Vale, el tema del super puñetazo... ¡Pum, pum, 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 pum! Funciona. Pero creo que podemos mejorar nuestro sistema... Si le colocamos... Si le colocamos un lanzallamas... ¿Lanzallamas con qué es? Con la Y, ¿no? Vale, perfecto. A para atrás, a para atrás, a para atrás, a para atrás, a para atrás... ¡SURPRISE! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, os gusta el fuego, ¿eh? Os gusta el fuego, ¿eh? Vale, he perdido una rueda, creo. Sí, correcto. He perdido una... ¡Buf! Pero lo he conseguido. ¡Qué matanza! ¡Qué matanza! ¡Qué matanza! Ah, mira, ya hay unos arqueros. Vale, pero... He pasado el 90%. ¡Ok! ¡Siguiente zona! Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Vale. Roba y entrega... Dos... Bloques de hierro. Supongo que serán estas dos pelotas gigantes, ¿no? Ok, pues... Hora de remodelar mi... Mi super máquina de la muerte. Vale. Esto ya no me hace falta. Esto tampoco. Vale, necesito... Y el cañón tampoco. Vale, necesito... Coger... Eso. Vale, pues hay que hacer una especie... De carretilla, ¿no? Una cosa... Pero como... Bueno, así... Me puedo venir por aquí. Me puedo venir por acá. No, 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 no. Si me vengo por ahí voy a chocarme. No, 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 no. Párate, párate. Que la estoy liando, que la estoy liando. Párate, que la estoy liando. A ver. Mi objetivo... Es coger... Eso. Entonces, si me objetivo es coger eso... Lo mejor que puedo hacer... Por arriba, quizás. No, no. Borrarnos, borrarnos. Colocar, colocar. Vale, lo mejor que puedo hacer, quizás, es subirme por aquí arriba. Venirme por acá. Esto por aquí. No sé si esto va a ser buena idea. Esto por acá. Esto por aquí. Ahora desde abajo. Eso, por ahí. Sí. Sí. Lo veo, lo veo. Lo veo. Veo mi carretilla. Veo mi super carretilla. Vale. Y ahora le ponemos un pistón. ¿Dónde estaban mis pistones? Un pistón ahí. Otro pistón ahí. A ver. Yo creo que puede funcionar. Bueno, solo lo creo. No estoy muy convencido. Pero creo que puede funcionar. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Giramos. Giramos. Párate, párate. Tengo un problema que es un problema de... A ver. ¿No hay una cosa que sea un contrapeso? Peso ajustable. Quizás eso es un contrapeso. Vale. Creo que sí que es un contrapeso. Vale. Venimos hasta aquí. Con cuidado. Con cuidado. A ver. Maquinaria en movimiento. Maquinaria en movimiento. Perfecto. Vale. H. Lo he enganchado. No, se me ha escurrido. Lo he enganchado. No, se me ha escurrido. Ahí está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Venga, vamos a entregarlo. Primera entrega. Párate, es que es que... De verdad. El giro es muy difícil. Y... Y... Oh, yeah. Vale. Primera entrega realizada. Vale. Segunda entrega. Lo que más problema me está dando es que es el derrape, tío. Derrapa muchísimo. No puedo girar. Vale. Pero este está arriba. Esto no he pensado yo en ello. En esto no he pensado. Párate. Vamos a volver a... Vamos a volver atrás. En eso no he probado. Vamos a ponerle más contrapeso. A ver si así puedo girar mejor. Y... Para tirar ese de allí, tío. Podemos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos... Colocar este aquí, este aquí. Este acá. Este acá. Esta aquí. Un cañonazo. Yo creo que sí. Que todo en la vida debería de solucionarse con un cañonazo. Vamos a probar. Vale. Pero igual si apunto primero, igual le tenemos más... Más posibilidades. ¡Fuego! Oh, yeah. Y va solo. Y va solo. Y va solo. ¡Madre mía! Soy un genio de la ingeniería. Ok. Pues vamos a por la otra pelota. A ver. Moviéndonos con cuidadín. Con cuidadín. Cuidado. Cuidado. Giro. Suave. Suave. Suavito. 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 Engancha. No. No hemos enganchado. Engancha. Engancha. Un poquito le hemos arrecuñado. Engancha. Ahora ya sí. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Acelera. 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 Es que el giro. Es muy difícil. ¡Bah! Me ha costado, eh. Me ha costado. Venga, vamos a hacer el último. A ver qué tal. Este no lo he visto ya, eh. ¿Qué tengo que hacer? ¿Destruir eso? Eso es muy fácil, ¿no? ¡Fuego! Vale, igual no es tan fácil. ¡No, no! ¿Qué me dices? Párate. Que no contaba con ello. Párate que no contaba para nada con ese disparo. Venga. Vamos a acelerar. ¡No! ¡Lo conseguiré! ¡He fallado! ¡No puedo creer que haya fallado! Y... ¡No! Vale. Lo consigo, lo consigo, lo consigo. Solo hay que mantenerse recto. Y... ¡Ahí está! ¡Buh! ¡Madre mía! Vale, igual si me hubiese puesto... Un poco más de protección... Lo hubiese conseguido. Vale, pero lo he conseguido, que es lo importante. Bueno, señores. Puesto a Beshiash. Como podéis ver, no es tanto... El reto que te plantea el juego. Sino la imaginación y la creatividad que tenga cada uno. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!